Como parte del programa Calles para el Pueblo, en el barrio Sector 17 se construyeron 556 metros lineales nuevos de calles asfaltadas, es decir, ocho cuadras con sus cunetas que mejoran la calidad de vida de las familias. Los rodamientos para los vehículos no se obstruyen, y para nosotros también, porque no hay tanto lodo, porque aquí pasan corrientes que vienen del 18 de mayo. Pero ahora sí quedó tuani, tenemos calles para barratos. ¿Agradecida, le gusta? Claro, claro que sí, yo le agradezco a mi gobierno todo lo que hace por nosotros. Y ahorita acabo de venir de vacunarme el Manolo también. Me parece que está bien, porque nos ayuda a nosotros, como sector transporte, aquí a la gente a trasladarlos mejor, más rápido. Sí, era impasable, invierno aquí no se metía uno. Hasta el momento, las autoridades han construido 422 nuevas cuadras que cambian el rostro de los barrios y avenidas de la capital, como parte del programa Calles para el Pueblo. Nuestro plan de inversión, que consta de 830 cuadras, esta mañana ya lo estamos alcanzando a 422. Eso es más o menos el 51%. Esta obra la estamos desarrollando en este barrio, que conecta el Golfo Reyes, el barrio Grenada, el Fantasma, en el Distrito 5. Y esto permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta comunidad. Y la gente es muy contenta, por eso la alcaldía comprometida va a seguir desarrollando este tipo de obra año con año. En este proyecto del Distrito 5 fueron invertidos más de 2 millones de córdobas, los que se unen a otras importantes obras de drenaje de este barrio, las que forman parte del Plan de Inversión Anual de la Comuna Capitalina. Jimmy Altamirano, Crónica TN8